Respaldo diplomático para Ucrania El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió el jueves en la ciudad de Leópolis a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, quien desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero se ha consolidado como mediador. Aunque condenó la ofensiva, quiso mantenerse neutral y rechazó sumarse a las sanciones impuestas por los países occidentales contra Moscú. Mientras continuamos nuestros esfuerzos para encontrar una solución al conflicto, nos mantenemos del lado de nuestros amigos ucranianos. Zelensky descartó cualquier acuerdo de paz sin una previa retirada de las tropas rusas. Me sorprende mucho escuchar que ellos están listos para algún tipo de paz. La gente que todos los días mata, viola y ataca nuestras ciudades con misiles de crucero no puede querer la paz. Primero deberían salir de nuestro territorio. El presidente ucraniano también recibió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien pidió garantizar la seguridad en la central nuclear de Zaporilla, ocupada por las tropas rusas desde marzo y blanco de bombardeos de los que rusos y ucranianos se acusan mutuamente. El equipo y personal militar debería ser retirado de la planta. Se debe evitar mayor despliegue de fuerzas o equipo. El lugar debe ser desmilitarizado. Debemos decir las cosas como son. Cualquier potencial daño a Zaporilla sería un suicidio. Erdogan y Guterres fueron intermediarios en el acuerdo alcanzado en julio entre Kiev y Moscú para reanudar las exportaciones de grano a través del Mar Negro. Cerca de 20 millones de toneladas de cereales estaban bloqueadas en los puertos por la presencia de buques de guerra rusos y de minas colocadas por Kiev para defender su costa. Entre el 1 y el 15 de agosto se autorizó la salida de 21 barcos que transportan cientos de miles de toneladas de grano ucraniano, crucial para el abastecimiento alimentario de muchos países africanos.